Ternarte en mi cama yo quiero Devorarte agárrate por el pelo Te hacían meto mis deseos Con un beso en la luna te llevo Ternarte en mi cama yo quiero Devorarte agárrate por el pelo Extraño tu presencia Tus recuerdos me persiguen Mi amor me hace falta Por eso es que yo vine Les rey, tú te exhibes Muchos locos que te siguen Los cabos y cantantes De manos que te tiren Es que tú eres mía Como Carole Anuel Te pido perdón Si alguna vez te fallé Igual de tonto canoel Te perdí pues confíe Me arrepiento enseguida Mami ayer te soñé Me acuerdo cuando en mi cama te daba De rodillas princesa Y que rico mamabas Tú pidiendo que te haga Todas las poses Que ese culo yo a ti te destroce Vistiendo una panty Victoria se cree No es un secreto Mami ayer te caché Me vine y me vacié Y te pusiste a beber Tú estás loca Me erizas la piel Yo estoy loco por ti Me desvelo Lo fumo y lo bebo Escrito canciones Plenpan de emociones Que a ti te emociona Gastando contones De distintos sabores Como lo nuestro No existen amores En lo mundo Ya no hay corazones Comunico No hay corazones